¿Ya está grabando? Bueno, pero no puedo gritar tanto, entonces voy a saludar así ¿Qué pasa monstruos? ¡Bienvenidos a un video más! ¡Monstruos, bienvenidos a un video más! Hoy tenemos un video súper divertido del tema de las criptos Vamos a hablar de criptos porque hoy les tengo un tema muy interesante que me dejaron en los comentarios del video pasado y es acerca de las comisiones de Binance Así que siéntese, acomodese, papel y lápiz en mano y ¡Bienvenidos! Bueno, ahora sincronicemos pantalla Bueno monstruos, bienvenidos a un video más Hoy tenemos un video sencillito, cortico y al grano y muy divertido porque por cierto hoy están pasando cosas muy locas con el Bitcoin así que no tengo sino unos minutos porque creo que voy a abrir operaciones en este momento. Hoy vamos a hablar de las comisiones en Binance porque en el video pasado yo estuve hablando acerca de los movimientos que podemos hacer y las compras y las ganancias y toda esta vaina de hecho estuve enseñando una estrategia muy interesante si no lo ha visto vaya velo y si ya lo vio repárselo papito porque le conviene pero entonces a raíz de eso me dijeron oiga y las comisiones y las comisiones ¿cuánto le descuenta Binance? Entonces vamos a ver Binance para empezar de cero es un broker o sea es una plataforma a través de la cual usted puede invertir con su wallet tiene servicio de wallet y usted puede ahí hacer mercado spot que significa comprar y vender criptomonedas existen muchas pero yo estoy hablando en este caso de Binance, estoy utilizando Binance y me preguntaron oiga y las comisiones y las comisiones y entonces póngale cuidado le voy a hacer una cuenta sencillita y rapidita para que aprendamos a sacar o a calcular las comisiones de Binance ojo acá porque es que yo como ingeniero de sistemas a mí me gusta tener todo planilladito y formulado así que póngale cuidado empieza a anotar comisiones Binance sencillito entramos acá míreles acá si usted busca comisiones Binance en Google ahí le aparece pero qué demonios significa eso y se lo voy a explicar tenemos acá que nosotros estamos en el rango VIP 1 porque es hasta un millón de BUSD no creo que vayamos a manipular más de un millón de dólares estamos en una tasa de comisión de 0,1% póngale cuidado acá tenemos la tabla de comisiones Maker Taker en este caso nosotros somos Taker que somos tomadores siempre estamos comprando o vendiendo en este caso tenemos el 0,1% y como lo calculo usted porque me han preguntado mucho acerca de eso resulta que acá vemos mi portafolio de inversión bueno rápidamente lo muestro en todos los videos yo estoy trabajando más o menos con mil dólares hagamos una cuenta muy sencilla en el video pasado les mostré una tablita similar a esta pero hagamos una cuenta muy sencilla 0,1% si usted tiene mil dólares ¿cierto? hagámoslo de inversión este por este ¿qué pasó? ah será que el consejo de inversión está listo sencillo y cortico cada vez que usted hace una operación con mil dólares le cobran un dólar ¿listo? extrapolando en el video pasado les expliqué cómo hacer trading compra abajo venta arriba compra abajo venta arriba con una estrategia muy sencilla para ganar más o menos el 1.2 1.3 o 1.4% de su inversión vamos a hacer una fórmula porque me preguntaron venga y ese 1. tantos y lo que cobra Binance entonces resulta que si usted hace operaciones de 500 dólares estaba trabajando la vez pasada la comisión es de 0,5 dólares ahora si usted hace operaciones de 500 dólares y se gana el 1,3 en un escenario conservador por ciento quiere decir que esto por esto su ganancia es de 6,5 dólares ok échale ojo aquí que aquí viene la parte interesante hagámosle esto más grande para que lo puedan ver uy pues ya no tan grande entonces ¿qué pasa? de los 500 dólares que usted arrancó se ganó 506.5 ahora la comisión ojo que la comisión va tanto en compra como en venta ¿cierto? entonces quiere decir que la comisión se la cobran dos veces una por la compra una por la venta para hacer el cálculo súper exacto cuando usted compra los 500 dólares le cuesta 0,5 o sea que le quedan 499,5 cuando usted vende y recupera 506 dólares sáquele la comisión que es esto por esto opale 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 le están sacando 0,50 65 dólares esto menos esto a usted le están llegando 505,99 ¿qué significa esto? que usted invirtió al inicio 500 dólares vamos a restarle a este la misma comisión de la compra ¿cierto? ¿qué significa esto? y mucho ojo aquí que es que aquí es donde viene la parte interesante cuando usted invierte 500 dólares en una operación exitosa que le dejó un profit de 0, perdón de 1,3% descontando las comisiones de Binance a usted le llegan 505,99 perdón 505,49 dólares en lugar de 506,5 es decir que la comisión de Binance por esta operación fue más o menos de 1,0065 al dólar de hoy 3,825 pesitos aproximadamente entonces métase esa cifra en la cabeza y quiere decir que por cada 500 dólares que usted trabaje y haga operaciones cada operación le va a costar aproximadamente 4,000 pesos esa es la comisión de Binance y eso era lo que me preguntaban en el video anterior entonces esa era la duda resuelta mi idea y vaya hacia el video anterior era es precisamente adquirir posición en la parte inferior y vender en la parte superior con un margen no mayor al 1.4% algo pequeño para poder hacer operaciones rápidas recuerde que aquí estamos en una muestra de 5 periodos y si miramos en el gráfico de un día para echar el último análisis antes de irnos aquí tenemos unas líneas de tendencia soporte resistencias y esto después se los explico en otro video pero básicamente hoy estamos en un mercado alcista increíble así que no deje de ver mi video anterior para que se meta en esta jornada y si quieres saber más recuerda entrar a www.elingeniero.com y allá está todo el ítem de compra para el taller de trading que yo estoy promocionando además en la descripción le dejo un link a un telegram por donde yo voto este tipo de señales precisamente para que no se queden por fuera del mercado para que aprendamos todos y ganemos todos un poquito de dinero así que gracias por verme recuerde dejarme en los comentarios que más dudas tienen este tema es gigantesco lo que ustedes quieran aprender déjenme en los comentarios gracias por verme y nos vemos en la próxima chao y 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 Gracias.